Música Julián y Mónica son unos fenómenos, ya nos llamaron, ya nos dijeron que me tienen guardadito el asado para mañana, pero señor, tienen que ir al cántabro, eh atendido por sus propios dueños, Julián y Mónica a... agraciada, venida del Libertador, agraciada vieja, vamos a decirle así esquina, esquina Nicaragua de lunes a viernes de 8 a 21 horas, sábado de 8 a 16 los domingos está cerrado, hay de todo, mirá, ahí está William de espalda carne de primerísima calidad de exportación y también mini super, mini super, mirá, el otro, yo cumplo yo cumplo, señores, yo cumplo tienda de mascota San Juan, 12 años de experiencia vendiendo las mejores marcas al mejor precio, te esperamos en nuestros dos locales Osorio Tito y Plácido Yaui, y 20 de septiembre esquina Palmar, ahí están los teléfonos y como siempre, nombrando rumbo a la cancha, 10% descuento, deja feliz a tu mascota, deja feliz nada más y nada menos que también al negro Esteban y a Maxi, a cualquiera de los dos, sí, el negro Esteban está loco en la vida así que señores, San Juan, ¿qué te parece? nos vamos, gracias por haber venido ya está ya está a ver, ¿qué quieren seguir? nos vamos a quedar un rato más los clásicos del fin de semana este es el fin de semana, los clásicos los clásicos, ¿qué? los clásicos, hoy juega Racing Independiente ah sí, hoy juega Boca Riva y de Uruguay, y de Uruguay cuando hablamos hoy mañana juega hoy mañana la prueba de admisión para el desfile de llamadas del próximo febrero eso es un clásico en Prado, por eso hoy comienza Carnaval Tito está loco la vida, y vos también Mago ¿sabes por qué pusieron los respaldos? pusieron las sillas nuevas Binteng dice que te ganó a vos, lo digo públicamente que fue el primero en verlas colocadas ¿hay sillas de arriba, de abajo, hasta arriba del todo? no, arriba del todo ah, para el otro Carnaval chau, se va el bondi, chau, chau que pasen bien, mañana los esperamos hasta mañana nos vemos hasta el comienzo a la función y el camino a recorrer son las calles en el rey hoy va Timoteo fue una presentación exclusiva de Cousa 85 años brindando calidad y saluda a los uruguayos